El Economista Televisión México cerraría el 2016 escalando un peldaño como país atractivo en turismo, pasando del noveno al octavo lugar, con un crecimiento de 10% en visitantes internacionales. Prevé el Estudio Panorama de la Actividad Turística en México, elaborado por el Consejo Nacional Empresarial Turístico y la Universidad Anáhuac. En 2015, México se ubicó como el noveno país receptor de turistas internacionales, con 34.1 millones de personas, y el décimo septo en captación de divisas, con 17.457 millones de dólares. En 2016, se espera cerrar con 35.5 millones de llegadas de turistas internacionales, un crecimiento anual de 10%, y los ingresos por turistas internacionales esperan acumular 19.300 millones de dólares, un alza anual de 9%. Pablo Azcárraga, presidente del Consejo Empresarial, reconoció que existe nerviosismo luego del resultado electoral en Estados Unidos, pues 54.2% de los empresarios encuestados consideró que con Donald Trump en la Casa Blanca se verían perjudicados. Con información de María Alejandra Rodríguez para El Economista Televisión, Lilia Galván.